¿Qué es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas? ¡Suscríbete al canal! 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 Carranza se sumó a la rebelión a la que convocó Madero con el plan de San Luis. Fue secretario de guerra de su gobierno provisional. Al triunfar la revolución maderista, Carranza ocupó la gubernatura provisional de Coahuila y más tarde fue gobernador constitucional. Cuando estalló la descena trágica, Venustiano Carranza fue el único gobernador que se negó a reconocer al gobierno usurpador y llamó a derrocarlo con el fin de restablecer el orden constitucional. El 26 de marzo de 1913 proclamó el plan de Guadalupe y comenzó a organizar al ejército constitucionalista, un ejército popular y revolucionario que es el origen de nuestras actuales Fuerzas Armadas. Desde que desconoció al gobierno de Huerta, Carranza se asumió como el representante del Estado mexicano, como la única autoridad legal y legítima del país, ya que los otros poderes y niveles de gobierno habían reconocido al régimen golpista. Y desde esas primeras semanas actuó con una visión de estadista, siguiendo siempre la ley. Por ello, emitió centenares de decretos para que todos los actos de las fuerzas revolucionarias estuvieran apegados a la ley. Condujo con éxito al ejército constitucionalista. En año y medio, derrotó a Huerta y lo obligó a renunciar y a huir del país. El 13 de agosto de 1914, con la firma de los tratados de Teoloyucan, Carranza logró la disolución del ejército y la Armada federales. Esos tratados representaron el acta de defunción del Estado oligárquico porfirista. Cuando no fue posible la unificación de las corrientes revolucionarias, Carranza comprendió que para derrotar a Villa y a Zapata tenía que incorporar las demandas sociales a su movimiento. Desde Veracruz emitió una legislación social con leyes que dieron cause a las demandas agrarias, laborales, educativas y de justicia social. Carranza fue el líder triunfador de la revolución. Como encargado del Poder Ejecutivo, convocó al Congreso Constituyente de 1916-1917, convencido de que México necesitaba una nueva constitución acorde con el nuevo país, una constitución surgida de una revolución popular triunfante, donde los campesinos, trabajadores y sectores populares eran ya protagonistas de su propia historia. Carranza proclamó la nueva constitución, juró cumplirla y hacerla cumplir. A eso dedicó su gobierno. Asumió la presidencia constitucional el 1 de mayo de 1917 en condiciones extremadamente difíciles. El país estaba semidestruido después de una guerra civil de siete años. Las finanzas públicas y la economía estaban en bancarrota. Para complicar el cuadro, persistían rebeliones regionales. Villa en Chihuahua, Zapata en Morelos, Félix Díaz en el sureste, Manuel Peláez en las Huastecas, José Inés Chávez en Michoacán, los soberanistas en Oaxaca. Y estaban también las presiones externas. Estados Unidos y Alemania presionaban a México para que entrara a la Primera Guerra Mundial y querían controlar el petróleo de nuestro país, que se había convertido en estratégico para ganar la Guerra Mundial. Carranza mantuvo con firmeza la neutralidad de México ante la Primera Guerra Mundial, defendió la soberanía nacional y dio una de las lecciones más brillantes de política exterior de nuestra historia. Esos principios, conocidos como la doctrina Carranza, establecieron que todos los países son iguales y deben respetar mutuamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Rechazaron cualquier forma de intervención extranjera en los asuntos internos de un país, establecieron que los extranjeros deben respetar las leyes nacionales y le dieron a México un papel de liderazgo internacional. El nacionalismo de Venustiano Carranza, su dignidad y valentía para defender la soberanía de México, a pesar de las presiones económicas y de dos invasiones armadas de Estados Unidos, en 1916 y 1919 y de incursiones de submarinos alemanes en aguas territoriales mexicanas, le dan un lugar especial en la historia nacional. Se lo da también el haber dejado como legado una Constitución moderna, de profundo contenido social y democrático, y por haber creado instituciones que todavía hoy son vigentes y respetadas, como el Ejército y la Marina de México. Muchísimas gracias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos depositará una ofrenda floral y montará guardia de honor con motivo del centenario luctuoso de Venustiano Carranza. Lo acompaña el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza a la guardia de honor. La ciudad de los Estados Unidos mexicanos Se hace una respetuosa invitación al presidente de México y al gobernador de Coahuila a ocupar su lugar en la línea de honor. Finaliza este evento con los honores al presidente de la República. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Suscríbete al canal! Se agradece la asistencia del presidente de la República. ¡Muy buenos días!